¡Oh! Hace el tiempo el que llegó Me miré hasta donde estabas yo Eres un juego entre ella y yo Aunque siempre yo seré un verde ¡Oh! Yo no creo que te pareció que eres más Eres un saciado y yo seré mirada Déjame entrar o déjame ir Como voy a seguir armonizando así Déjame entrar o déjame ir Como voy a seguir armonizando así Hace el tiempo el que llegó Despertamos en el mismo pecho ¡Oh! 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 Eres una cosa, mi triste hombre, la esperanza tiene que comer Digo, por favor, mi amor Digo, por favor, si te puedes bajar, tú eres un sacerdote o sea un tirado Déjame entrar, déjame ir, no voy a seguir alboricando así Déjame entrar, no déjame ir ¿Cómo voy a seguir agonizando así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!